El segundo bloque de Centro va a la olla y acá lo estamos pasando bien, nuestro chef, el señor Ángel Carabajal y el asistente, el asistente, hoy el asistente. Hoy está compartiéndome su lugar. Ahora, corteme el pancito. Corto, bueno, ahí toma la cámara. Este pan te digo, ¿quién es este pan? Terrible. Sí, sí, casero. Terrible. Gran panadero, gran cocinero, gran marido, es todo, es todo. Gran abuelo. Se le va a la panadería pronto, bueno. ¿Vive con cuántas mujeres en su casa? Ah, no sé si las responde. Seis mujeres. Seis mujeres. Se merece, se ganó el reino de los cielos. Está bien cortado, chef. Excelente. Excelente. Bueno. Y el señor Ángel Carabajal, ¿cómo compone la familia? Yo compongo la familia, bueno, con una esposa maravillosa, Melisa Bernardi se llama. Mayonesa. Vamos. Y dos bendiciones que le decimos nosotros, Felipe y Gino. Gino de 12, Felipe de 7. ¿Qué tal se portan? No, que te quiero contar que Felipe de 7 ya está como un músico dentro de la obra. Mirá. Porque empezó de muy chiquitito. Y Gino está en la producción, también está ahí. Así que está toda la familia compuesta y toda la familia dedicada al espectáculo teatral. Mirá vos, ¿no? ¿Qué tal? Cuatro de familia. Y los chicos, ellos solitos, o sea, te ven y quieren participar, quieren estar. No, es que no le queda otra. No le queda otra. Y arranca como juego, ellos lo arrancaron como juego y ahora… No, no. El chiquitito le empezó a gustar, agarrar la mano y después solo fue… Me falta eso, ¿ves? Yo no tengo la costumbre del chef que la sacó de la galera. Solo se fue metiendo en el mundo de la música. Hay videos que con tres años yo estaba tocando la bata y ahora… Yo soy muy exigente con el tema de la puesta y con el tema de la música. Y él está dentro del nivel de los músicos en vivo con 7 años. Mirá vos. Son todos músicos profesionales y bueno, está haciendo cosas de inicio, pero ya a un nivel profesional. Y bueno, y ha formado una familia por ahí… Una familia que a vos de chico te faltó en el… A mí de chico me faltó. Yo soy con padres abandonados y me crió mi abuela en un cativo y bueno, siempre fui un poco… El camino fue bastante duro de chiquitito. Sí. Pero siempre digo que es una cuestión no de victimizarme, sino de experiencia. Gracias a eso que me pasó, hoy estoy acá. Y no quiere repetir la historia. No quiero repetir ni que mis hijos obviamente la repitan. Por supuesto. Pero siempre trato de alguna manera, cuando me preguntan contar todo lo que me costó y siempre le digo a mis amigos principalmente, si vos tenés tu mamá y tu papá que te están ayudando, podés salir adelante. Yo lo hice sin mamá y sin papá. Entonces, si yo pude de alguna manera solo, ustedes pueden tranquilamente salir adelante con cualquiera que los pueda ayudar. Muy bien. Ahora estamos preparando el sanguíchito. ¿Cómo se dice cuando le ponen la mayonesa? ¿Está mayoneseado o no? Está mayoneseado. Bueno, hay que poner condimentos también si le voy a poner o no. Sí, sí. ¿A vos te gustan los condimentos, poner condimentos? Sí, me gusta ponerle condimentos, pero si me enseñan… Bueno, mira, todo esto para vos, son la gente de Adicón. Amplia variedad de legumbres, condimentos frutas y secadas, frutos secos, semillas, productos para celíacos y mucho, pero mucho más en Adicón, Río David, 596, teléfono 424, 0961. ¿Ves? Todas estas bolsas… Mira, Ángel. Todas estas bolsas que tienen acá es para vos. ¿En serio? ¡Uy! Mi suegra se va a volver loca con todo. Para regalos, para que no digan… Me invitan más ahí de este programa, chicos, en serio. Muchas gracias a la gente de Adicón y felicitaciones por todo esto. ¿Son cordobeses o no? Sí, 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 bien cordobés. ¡Vamoooos! ¡Soltenmerconorre! Bueno, acá me dejó… ¿Esto con mano? Sí, 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 con mano. Ahí ponemos la rúcula. Dale, ponele, 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 ponele. Ahí está. Es muy sencillo. Mirá, mirá cómo sobe en la mano. No, no, estamos viendo, estamos viendo. Para manejar la rúcula. Para manejar… ¿Quién da la rúcula ahí de Mareno Moreno? Gobernatore, ¿no? Ahí está. Pimienta de Adicón. Ahí está. ¿Pimienta de Adicón también? ¿Me llevo ahí pimienta de Adicón también? Sí, 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 ahí también. ¿Chicos? ¿El Faraón da también rúcula allá? Sí, sí, sí. Se han pasado, de verdad. Ahí le agradecemos también a la gente de Mareno Moreno. ¿Está bien el tomate ahí? Yo siempre se lo pongo allá así en contra, ¿no? ¿Vas todo en una sola capa? Es cuestión de gusto. Es cuestión de gusto también. Ok. Siempre le pregunto, yo siempre pongo el tomate ahí. Yo también. ¿Vos también? Yo soy de ahí del frente. Pero él es el que sabe. Yo por eso no discuto, no discuto, pero… Yo lo pongo ahí. Pero está bien, qué sé, yo cago uno… Estamos. Rúcula. Rúcula. Condimentada. Tomate. Ahora vamos con los fiambres. Vamos, queso. Ahí estamos. Ángel, bueno, yo te sigo preguntando. Sí. Te sigo preguntando. Y vos, bueno, arrancaste allá en Tongativo con el tema con el baile. Y te fuiste para Buenos Aires. Me fui para Buenos Aires. Yo, antes de irme a Buenos Aires, dejo… Como no tenía mamón ni papá, tenía una abuela que me criaba como podía. Sí. Que, bueno, siempre le agradezco los incentivos que me ha dado. Pero mi abuelo se enfermaba y, bueno, a mí me iban cambiando de tío en tío. Entonces me llevaban un tío para allá, un tío para allá. Nunca vivía en un mismo lugar. Yo quería conocer, viajar y, bueno, éramos muy, muy humildes. Y, bueno, nos costaba. Entonces, en un momento, cuando tenía 15 años, con mi profe de danza decidimos irnos a Ushuaia. A dedo, obviamente. Mochilero, mochilero, neto. O sea, sin un mango. Y, bueno, ahí emprendimos… Un dedo… Sí, aparte fue una experiencia de calle terrible. Miro que es sándwiches, por favor. ¿Qué dices, sándwiches? Después de los vamos a comer después, ¿no? Eso nos dio apertura, nos dio experiencia. Conocimos, viajamos y, bueno, empecé a conocer mucha gente y siempre dedicado, siempre entremezclado con el tema de la danza, ¿no? Sí. Trabajábamos con el bombito, con la guitarra, haciendo yausito en los bares donde nos daba. Era bien, bien al estilo hippie y bien, bien mochilero, mochilero. Bailar y cantar. Bailar y cantar. Sí. ¿Y vos te gusta el tema de cantar? Me encanta. Todos los… la coreografía musical que tiene mi show está armada por mí. Mirá. Pero no se te escucha vos… No, yo soy solamente un coach de canto y un coach de espectáculo. Pero no soy canto, toco la guitarra, más para mí y para el armado. Pero no creo estar en un nivel profesional para mi espectáculo. Bueno, pero por ahí cantar un poquito ahora, si te pedimos cantar un poquito… No, no. Bueno, todo lo del espectáculo. Incluso hay canciones que ahora están sabiendo que son todas compuestas por mí. Letra y música. Así que no, no estoy… En realidad, yo siempre digo que Bien Argentino es como un hijo para mí, porque tiene toda mi vida compuesta ahí. Sí. La música está compuesta por mí, la letra está compuesta por mí, el armado general. Y tengo monstruos como Facundo Toro, Lisandro Márquez, Marcelo Iripino, Adabel Guerrero… Bueno, todos que me permiten coacharlos para que sea bien argentino lo que es hoy. Sí, y un espectáculo barro y una gente que también… Son todos artistas. Tienen que ir a verlo, tienen que ir a verlo. Sí, sí, sí. Estamos en el Complejo Malambo. Tiene cena también, chef. Qué bueno. Tiene cena, tiene la opción… De martes a domingo. Martes a domingo, la cena a partir de las 21, a las 22 comienza el show. Un espectáculo que está armado con mucho amor, mucha dedicación, pero sobre todo, con mucha pasión. O sea, respetamos mucho al que corta… Y estamos en la misma costanera, así que ahí terminamos Malambo y venimos para acá para el Bar de Hielo. Exactamente. En el Bar de Hielo hay unas 5 o 4. Ustedes mismos, todo el staff, cuando terminan, vienen para acá y vienen a tomar, a disfrutar unos traídos acá. En el Bar de Hielo. Sí. Ahí estamos, ahí con Guillermo, Luis, con los Luis y con Guillermo, hay que hablar, pero ya se vienen malambiando hasta acá y entran al Bar de Hielo. Ahí degustamos el lugar. Ya vamos a conocerlo. Sí, sí, tengo muchas ganas de entrar. Ya vamos a estar, vamos a estar en el último bloquecito, vamos a hacer los tragos, como debe ser. Perfecto. De acá el Bar de Hielo. Nosotros vamos a un nuevo corte, vamos a la segunda pausa aquí en centro a la olla. Ah, antes, las empanadas, esta es empanada, toma. Te doy el voucher para vos. Qué manera de dar cosas, ¿no? El calchaquí que tiene la mejor comida salteña, empanadas, humitas, locos, picantes de pollo, la mejor gastronomía en Alta Córdoba, Urquiza 2426, teléfono 472-7540. Cuando des por Córdoba Capital, te acercas al calchaquí y te dan un voucher, unas docenas de empanaditas ahí cortadas. Siempre son bienvenidas las empanadas, en cualquier momento, ¿no? Pero bueno, acercate Gustavo de Natal y te van a entender. Muchas gracias, muchas gracias y saludos a la gente de Calchaquí también. Bueno, y con el calchaquí y con el señor aquí, Ángel Carabajar, nos vamos al segundo corte, segunda pausa en centro a la olla, venimos allá en el vincito, ahí vamos a aprovechar y vamos a comer. Vale. Estos sándwiches que se ven bárbaros. Me encanta. Y después el cierre, acá en el Bar de Hielo, vamos a estar ahí, te vamos a abrigar un poquito. Está bueno, dale. Hay algunos que están acostumbrados al frío, pero vamos a tratar de que nosotros que no. Vamos y regresamos. La caricia tibia del sol, el aire fresco de la mañana, el azul diáfano del cielo que reposa en las aguas del lago, la peatonal, la costanera, el rojo de las hojas y el naranja de los atardeceres. Todo, todo junto en la misma ciudad. Villa Carlos Paz. Pastas frescas, los granaderos, como las hace la abuela. Además encontrarás tartas, tortillas, empanadas y postres. Abiertos de lunes a domingos. Boulevard Los Granaderos, 2080 y sucursales. Teléfono 351-472-3854. Pastas frescas, los granaderos, el placer en su mesa. Estudio Contable Dinia y Asociados. Avenida Chacabuco, 147, quinto piso, oficina. Teléfono 0351-422-7037. ¿Todavía no sabés qué vas a hacer en tus vacaciones de verano? Plan 1A. Adelante el verano 2020. Congelé el precio. Paga en cuotas. AGEC Turismo. Consultá al 423-6418 o llegate a Dian Funes 266. AGEC Gestión. Pablo Chacón. Viterbo. Fernet Artesanal elaborado a base de 22 tipos de hierbas. Presenta también ahora Viter y Aperitivo Americano. Pedilo a info arroba viterbo punto com punto ar. Viterbo. El placer de compartir tus momentos. Si buscás calidad, Mari y José Luis se tienen los mejores cabritos. Además de lechones, corderos, conejos, nutria y vizcacha. Ventas por mayor y menor. Entregas a domicilio. Envíos al interior. Mari y José Luis, puesto 37 y 38 del Mercado Norte. Teléfono 0351-428-4662. La mejor calidad en cerdo, embutidos frescos y fiambres te los ofrece Frigorífico Luján. Pedilos en tu carnicería amiga o encontrá nuestros productos en los mejores puestos del Mercado Norte. Frigorífico Luján. José Darragueira, 5171, Barrio de Anfunes, Córdoba. Teléfono 0351-153-2793-39. La carrera de tu vida. Carreras y cursos con rápida salida laboral. 35 años en una gran institución. Mariano Moreno. Vos podés. W Gym Center. Centro Integral de Actividades Físicas. Musculación. Gimnasia Adaptada. Indoor Bike. Clases Aeróbicas. Nutrición. Único plan exclusivo de descenso de peso. Urquiza 170. 30. likas pra preste. Señor . Horote. Lan一個. Elvary. Encore. F metrics. Cu новых aurora mía. ¿Qué es esto para vos, hijo? Sí, es la igualdad, mamá. ¿Qué es esto, señor? Esto es la igualdad, Marita. Igualdad es lograr que todos los estudiantes cordobeses tengan las mismas posibilidades. Por eso, 140 de nuestras escuelas rurales ya cuentan con conexión de internet satelital. Gracias al Plan Conectividad Córdoba, ya tenemos 2.600 de nuestras 3.200 escuelas conectadas a internet. Y en el 2019, el 100% de los alumnos de todos los colegios de nuestra Córdoba tendrán internet libre y de calidad. Estamos conectando a Córdoba entre todos, porque en el siglo XXI, sin internet, no hay igualdad. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Todo lo que buscas para tu emprendimiento gastronómico, Ventas Martín lo tiene. Búscanos en Facebook o en Alvear 516. Hacé tu pedido ya al 153 91 56 93. Ventas Martín, el nombre de la gastronomía.